Damos comienzo al simposio Chinook Advances in Glomerular Disease con la coordinación de A.J. Romero de Estados Unidos. Continuamos con el simposio Chinook, From Precision Medicine to Rare Kidney Diseases, Introduction to the Chinook Therapeutics Portafolio. Con la coordinación de Marianne Camargo de Estados Unidos. Buenas tardes, es un placer estar hoy aquí. Mi nombre es Marianne Camargo, soy la directora médica y nefróloga en Chinook. Gracias por la oportunidad de presentarles a Chinook. En Chinook estamos comprometidos al desarrollo de productos farmacéuticos de precisión para las personas que sufren enfermedades renales. Les daré un recorrido por nuestra empresa y lo más destacado de nuestros planes de desarrollo. Nuestra visión es construir una empresa de biotecnología líder en el desarrollo de tratamientos de precisión para las enfermedades renales. Empezamos con un poco de historia sobre el inicio de Chinook. Nuestra firma de inversión, Bersant Inception Scientist, fue establecida en el 2013. Chinook nació en el 2019. El mismo año, adquirió el producto farmacéutico Atracentum. Hablaremos mucho más sobre esto en la próxima presentación. En el 2020, tuvo fusión inversa con Aduro, una empresa de biotecnología. Nuestro objetivo a largo plazo es aprovechar las tecnologías diferentes y novedosas para llevar a cabo nuestra visión de convertirnos en un líder en el desarrollo de terapias para el tratamiento de enfermedades renales. Príncipes rectores de la investigación y el desarrollo son los siguientes. Descubrimiento de mecanismos patológicos principales que son claves en el desarrollo de enfermedad renal. Diseñar moléculas novedosas, dirigidas y diferenciadas. Utilizar ciencia nueva, translacional y eficiente para acelerar la investigación y el desarrollo. Y ejecutar ensayos clínicos en poblaciones definidas con criterios de valoración sustitutos. Finalmente, ha llegado el momento del desarrollo de fármacos para la enfermedad renal. Como esta audiencia sabe bien, existe una gran necesidad de desarrollar terapias efectivas para pacientes con enfermedad renal. El 9.1% de la población mundial sufre de enfermedad renal. Hay muy pocos medicamentos aprobados para prevenir la progresión de la enfermedad renal y esto genera una gran proporción de los costos de salud. Han habido barreras históricas. Poblaciones heterogéneas con diversas causas de progresión de enfermedad. Productos farmacéuticos con mecanismos que son inespecíficos. Históricamente, se han requerido ensayos clínicos y extensos y prolongados. Sin embargo, ahora el camino de desarrollo es más claro. Hay mejor comprensión de la fisiopatología de la enfermedad renal. Objetivos de fármacos nuevos y validados. Y agencias reguladoras ahora reconocen marcadores sustitutos. Por ejemplo, proteinuria y EGFR, como criterios de valoración para ensayos clínicos. Aquí les presentamos productos que tenemos en el desarrollo. Atracenta, que es nuestra molécula líder, es un antagonista del receptor de endotilin A. Es altamente potente y selectivo. Y ha sido evaluada en más de 5,300 pacientes con enfermedad renal crónica. Se esperan datos de proteinuria en fase 3 en pacientes con nefropatía IGA en el 2023. Y se esperan datos de fase 2 en enfermedades glomerulares en el 2022. Y en la próxima slide les presento el portafolio. También tenemos Bion 1301, que es un anticuerpo monoclonal anti-APROL. Los datos de voluntarios sanos demuestran reducciones duraderas y dependientes de la dosis en los niveles libres de APRIL IGA y Galactose Deficient IGA-1. Datos preliminares de proteinuria en fase 1-B en nefropatía IGA se presentaron esta semana en la conferencia europea. Y más datos son esperados más tarde en el año. También tenemos una molécula CHEC-336, que es un inhibidor oral de LDHA con distribución tisular dirigida al hígado para el tratamiento de hiperaxoluria primaria. Es potencial para tratar todos los trastornos por el exceso oxalato. Estamos trabajando en más estudios preclínicos en este momento. Y adicionalmente, estamos trabajando en muchas más moléculas preclínicas para enfermedades renales crónicas y graves. Y aquí les presentamos una descripción general de nuestra cartera. Como he mencionado, nuestra molécula principal es Atracenta. Actualmente en un ensayo global de fase 3 para el tratamiento de nefropatía de IGA. Nuestro estudio se llama ALIGN. También tenemos un ensayo global de fase 2, estudiando varias enfermedades glomerulares adicionales como FSGS, el síndrome de Alpour y la enfermedad renal diabética. Este estudio está llamado Affinity. El programa de 13-01, como les he mencionado, estudiando nefropatía IGA mediante anticuerpo anti-earthole, que está en una fase 1B. Y nuestra molécula CHEC 336, que está en estudios preclínicos para apoyar ensayos en humanos. También varios estudios preclínicos se están haciendo ahora de varias moléculas con diferentes mecanismos para enfermedades renales crónicas y severas. Ahora les voy a hablar de nuestro desarrollo y nuestra vial descubrimiento. La línea de investigación está impulsada por un conocimiento profundo de la biología y se centra en indicaciones con necesidades insatisfechas, convincente, con comprensión de las vías de conducción de enfermedades y oportunidades de desarrollo eficientes. ¿Cómo seleccionamos las enfermedades a las que perseguimos? Tienen que ser enfermedades asociadas con malos resultados clínicos y que no tienen opciones de tratamiento o solo tienen tratamientos limitados o insuficientes. ¿Cómo hemos validado el objetivo farmacéutico? Utilizamos enfoques transicionales novedosos para acelerar la investigación y el desarrollo y aumentar la confianza en el éxito clínico. También estamos construyendo una plataforma de capacidades y experiencia en biología internamente. ¿Cómo optimizando el éxito clínico? Al ejecutar ensayos clínicos en poblaciones de pacientes definidas con criterios de valoración rápidos y sólidos. Embarcando en programas habilitados con biomarcadores, por ejemplo, esos que tienen prognósticos predictivos y respuesta sustituta. Estratificación seleccionante de pacientes y puntos finales sustitutos establecidos para una prueba de concepto eficiente y aprobación regulatoria. Finalmente, presento el enfoque de la medicina de precisión para la investigación y descubrimiento que está centrada en indicaciones con impulsores moleculares causales definidos y rutas de desarrollo eficiente. La aplicación del conocimiento profundo en biología de la enfermedad renal. Modelos transicionales avanzados, organoides renales derivados de células madre pluripotentes y sistemas celulares de 3D derivados del paciente. Colaboraciones establecidas con expertos académicos que utilizan técnicas de single cell RNA-seq para obtener conocimientos moleculares de alta resolución sobre el mecanismo de la enfermedad renal. También tenemos una colaboración estratégica con una compañía que se llama Evocent al definir la enfermedad renal crónica en términos moleculares, identificando blancos novedosos y dirigirse selectivamente a las subpopulaciones específicas de pacientes con enfermedad renal crónica. Accelerando la plataforma de medicina de precisión para identificar, caracterizar y validar mecanismos novedosos y descubrir medicamentos de precisión para la PKD, la nefritis lupítica, la nefropatía por IGA y otras enfermedades glomerulares primarias. Aprovechando el acceso a Nurture CKD Patient Biobank, que proporciona una caracterización de Panomics integral en miles de pacientes con enfermedad renal crónica, con seguimiento clínico prospectivo y biomuestras retenidas de orina y sangre para el análisis exploratorio de biomarcadores y para permitir estrategias de estratificación de pacientes. Espero que hayan aprendido en nuestra compañía hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, siempre sientan libres de contactarme y busco a sus preguntas. Muchas gracias nuevamente y con esto se lo paso a mi colega Roberto Pecua Filipe. Gracias. Seguimos en el simposio Chinook Clinical Rational for a Potent and Selective ETA Blocker for the Treatment and EGAN, The Align and Affinity Trials, con la coordinación de Roberto Pecua Filipe, de Brasil. Muchas gracias, Mariana, y gracias a SLAM por la oportunidad de presentar la justificación clínica para un potente bloqueador de ETA en el tratamiento de la nefropatía por IGA. La nefropatía por inmunoglobulina A es la enfermedad glomerular primaria más común en el mundo y una de las principales causas de enfermedad renal crónica y falencia renal, la cual requiere diálisis o trasplante del riñón. La nefropatía por IGA se caracteriza por la producción elevada de una inmunoglobulina a un deficiente en galactosa o IGA1, que se reconoce como un autoantígeno por los anticuerpos circulantes que conducen a la formación de complejos inmunes que se depositan en los glomeros del riñón. Este proceso inicia una cascada inflamatoria que da como resultado proteinuria, hematuria y a largo plazo la pérdida de la función renal. La nefropatía por IGA1 es una enfermedad progresiva grave sin terapias aprobadas, para la cual hasta el 45% de los pacientes progresa a falencia renal. La endotelina 1, principalmente a través de la activación de los receptores de la endotelina A, ha estado fuertemente implicado en la lesión de las células endoteliales tubulares mesengiales del riñón. En conjunto, la activación de la ET1 conduce en la inflamación y fibrosis, y como consecuencia, el desarrollo y progresión de la enfermedad renal. Se ha observado en la activación de la vía de la endotelina en biopsias de pacientes con nefropatía por IGA, particularmente en los pacientes con proteinuria más intensa. En ratones con IGA1, la activación del receptor ETA puede ser un factor importante de progresión de la enfermedad al promover la inflamación y fibrosis. El bloqueo de ETA1 conduce a reducciones rápidas y sostenidas de la proteinuria, y tienes efectos antiinflamatorios y antifibróticos directos. Ahora presentaré un video en inglés que revisa los conceptos y resume el papel potencial del antagonista del receptor de endotelina A en el tratamiento de la nefropatía por IGA. IGA nefropathy is the most common primary glomerular kidney disease worldwide, with 30-45% of patients progressing to end-stage kidney disease requiring dialysis or transplantation. Currently, there are no approved treatments for IGA nefropathy and only poor options for high-risk patients. IGA nefropathy initially affects the glomerulus, the filtration subunit of the kidney. Pathogenic IGA immune complexes are deposited within the glomerular mesangium, resulting in mesangial cell activation, a hallmark of IGA nefropathy. Increased production of endothelin 1, ET1 within the kidney, has been associated with progression of IGA nefropathy. Subsequent endothelin A or ETA receptor signaling is a contributing factor to mesangial cell activation, which results in cell proliferation, matrix accumulation, and cytokine secretion. The resulting mesangial cell potocyte crosstalk causes potocyte injury, which combined with increased glomerular pressure induces proteinuria. In response, the ETA receptor is activated in the tubular epithelial cells, contributing to pro-inflammatory and pro-fibrotic events, promoting kidney scarring. Chinook Therapeutics are developing atracentin for the treatment of IGA nefropathy. Atracentin is a potent and selective ETA receptor antagonist, preventing the binding of ET1 with potential to reduce mesangial cell activation, decrease glomerular pressure and permeability, thereby reducing proteinuria. Additionally, it has anti-inflammatory and anti-fibrotic effects, resulting in reduced kidney scarring and preserving kidney function. Extensively studied in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes, atracentin has demonstrated rapid and sustained reductions in proteinuria, preservation of kidney function, and improved clinical outcomes. Atracentin is currently being studied in a global phase 3 trial, a line, for the treatment of IGA nephropathy, as well as in a phase 2 basket trial, including focal segmental glomerular sclerosis and Alport syndrome. Chinook Therapeutics, discovering and developing precision medicines for kidney diseases. Chinook Therapeutics, I hope you enjoyed the presentation of the video. Let me now expand some of the data of the SONAR study study, and present them the Align and Affinity. Chinook received a license from ABVI in 2019. Avid desarrolló previamente la trascendente para enfermedad renal diabética a través de múltiples ensayos clínicos incluidos más de 5,000 pacientes en su estudio de fase 3, el SONAR. En SONAR, Atrasentán mostró una reducción significativa del riesgo de su desenlace principal, una combinación de resultados renales duros, es decir, la progresión de enfermedad renal crónica en fase terminal o la duplicación de la creatinina sérica. El estudio también demostró reducciones estatísticamente significativas en la proteinuria, así como mejoras en el ritmo de filtración glomerular. Atrasentán en la dosis de 0.75 mg por vía oral al día fue bien tolerado en general, a pesar de las numerosas comorbilidades en esa población. Incluida una población más vieja y con tasas de obesidad, tabaquismo y hiperlipidemia más alta de lo esperado en los próximos ensayos Align o Affinity. El estudio Align es un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, versus Atrasentán en pacientes con nefropatía pulireal. Está diseñado para evaluar el cambio del inicio en la proteinuria y la tasa de filtración glomerular estimada entre 120 pacientes con nefropatía pulireal. La proteinuria sostenida es el predictor más ampliamente estudiado y por esta muy fuertemente asociada a las tasas de progresión y falencia renal en la nefropatía pulireal. Y por eso se puede aceptarse como un criterio de valorización sustituto para la población, para la aprobación regulatoria. Este estudio global está llevando a cabo en aproximadamente 20 países de cuatro continentes en más de 120 sitios de investigación, incluyendo en Latinoamérica. Además, actualmente se está inscribiendo pacientes en el estudio de fase 2 de Atrasentán en la población adicional a los pacientes con nefropatía pulireal. Tres cohortes adicionales a IGA constituirán en los pacientes en el estudio Affinity. Los pacientes con glomerular esclerosis focal y segmentaria, los pacientes con síndrome de Alport y también una nueva cohorte de pacientes con enfermedad renal diabética. Permítame ahora entregarle la palabra al Dr. Hernán Trimarki, quien presentará una otra perspectiva terapéutica en nefropatía pulireal. Muchas gracias por su atención. Finalizamos el simposio Chinook con Unmet and Rational for the Development of Chinook Anti-April Agent in IGAN, con la coordinación de Hernán Trimarki de Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Trimarki y vivo en este simposio de Chinook. Voy a hablar sobre la nefropatía pulireal y un abordaje novedoso a través de las moléculas anti-April, entendiéndose por April, como un ligando inductor proliferativo. Como base para la charla voy a utilizar este video que está en habla inglesa, pero que después nos va a servir para poder hablar sobre la fisiopatología de esta entidad. Nuestro sistema inmune protege nos protege de la constante threat de infección y plasma cells son una parte importante de este sistema. El único trabajo de la plasma cell es hacer antibiótico. Tenemos varios tipos de plasma cells, y cada uno hace un único antibiótico. Antibiótico también se llama imunoglobulins, de los que hay varios tipos de clases. IgA, IgG, IgM, IgE y IgD. Unfortunately, hay una serie de enfermedades que afectan las plasma células. Chinook is developing a new treatment for one of these diseases, IgA nefropathy, an inflammatory kidney disease caused by abnormal antibodies, and which affects hundreds of thousands of people worldwide. In this disease, abnormal forms of IgA antibodies are produced by plasma cells. These abnormal IgA antibodies have too little of an attached sugar called galactose. The immune system thinks these abnormal IgA antibodies are foreign, so it attacks them with autoantibodies. As autoantibodies attack, they form large immune complexes that deposit in the kidneys, causing inflammation. This can eventually lead to kidney failure, resulting in dialysis, kidney transplantation, or even death. There are currently no effective and approved treatments for IgA nephropathy. Chinook is exploring a new potential strategy for treating IgA nephropathy and other plasma cell diseases by targeting a protein called APRIL, an important factor in IgA nephropathy. APRIL stands for a proliferation-inducing ligand, and it keeps plasma cells healthy and secreting normal levels of antibodies. APRIL molecules are capable of binding to two types of receptors on the surface of plasma cells, BCMA and TASI. When APRIL binds to and activates BCMA and TASI receptors, it promotes plasma cell survival and stimulates them to make higher levels of antibodies, and more IgA antibodies in particular. However, studies have shown that higher levels of APRIL in IgA nephropathy patients are associated with a worse overall prognosis. Chinook has developed BION 1301, a monoclonal antibody that specifically binds to the APRIL molecule and neutralizes it. Here's how BION 1301 is believed to work. By neutralizing APRIL, BION 1301 reduces levels of abnormal IgA and potentially the autoantibodies that attack them. By reducing these levels, BION 1301 may reduce the formation of immune complexes that deposit in the kidneys. In summary, IgA nephropathy is a serious disease that commonly leads to dialysis, kidney transplantation, and even death. New treatments are urgently needed. Chinook is investigating BION 1301's ability to bind to APRIL and potentially prevent it from driving the disease. Clinical studies are underway to evaluate the safety and efficacy of BION 1301 in patients with IgA nephropathy in an effort to improve the lives of patients with this condition. Chinook Therapeutics. Discovering, developing, and commercializing precision medicines for kidney diseases. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a tratar de seguir adelante explicando que la nephropatía por IgA consta, como dijo el video, de varias etapas. En una primera etapa hay un aumento en la producción de IgA1 que está hipogalactosilada. Esto desee más que nada alteraciones en los polimorfismos de la enzima galactosil transferasa. También a veces por la microbioma que existe a nivel de la mucosa intestinal o también de la mucosa respiratoria, se produce una disminución en la molécula de IgA1 normales y aumentan la hipogalactosilada. Esta molécula de IgA1-hipogalactosilada, también por permeabilidad aumentada a nivel de la mucosa intestinal, pasa en la circulación y como he mostrado el video, son reconocidos como un antígeno por estar hipogalactosilada por las moléculas IgG, se forman los inmunocomplejos y eso termina depositándose en el mesangio y produciendo la cascada inflamatoria que sería el HIIT número 4. Hay tratamientos en general que están involucrados en las etapas avanzadas de la enfermedad como se la tracentan, que es un inhibidor de la endotelina 1 y de la antiotensina 2, pero tratamos de buscar moléculas como el Bayon 1301, que lo que hace es actuar en las etapas iniciales, a través de la disminución de la síntesis y la secreción, sobre todo de la IgA1. Esta molécula, lo que busca, teniendo en cuenta que el APRIL, que es ligando a un inductor proliferativo, se une al BCMA, ¿qué es el BCMA? Es un antígeno de maduración de las células B, y que es el TASI. El TASI es el interactor CAML y activador de transmembrana, tiene una función dual, que lo que hace básicamente es activar a las células B. Lo que hace el APRIL es directamente inhibir la activación de las células B, básicamente del plasmosito. Porque se sabe muy bien que el APRIL está involucrado en la nefropatía poligiana en etapas tempranas. Por ejemplo, también interviene en el switching de IgM a IgA, y de IgA para que la IgA sea el producto de formación de la célula plasmática. Se sabe que el paciente con nefropatía poligiana tiene una subproducción de IgA hipogalactosilada, estimulada por las moléculas APRIL, y esta se correlaciona con un mal pronóstico. Hay datos preclínicos, tanto en ratas como en primates, que demuestran que los animales con transgénicos, o los primates no humanos, como los chimpancés, tienen un aumento en la síntesis de moléculas APRIL, y que la molécula inhibitoria del APRIL produce una disminución en la síntesis de la molécula APRIL. Tenemos en cuenta que el APRIL es, como dijimos, una citoquina de las familias de la TNF, que está involucrada en la sinalización de las células B, y que el BION 1301 es un antipor monoclonal IgG4, humanizado, que bloquea directamente los receptores a los cuales se une la molécula APRIL. Y no ha habido efectos adversos importantes hasta seis meses después de haber dosis altas de esta droga, y en pacientes con estudios con paraminoma múltiple se ha visto que dosis muy altas, de más de 100 miligramos, no ha mostrado efectos adversos importantes. En este estudio de fase 1, que está llevando a cabo Chainuk, tiene tres partes, la parte 1, 2 y 3, la parte 1 ya fue completada, en pacientes voluntarios sanos, con dosis de 10, 50, 150, 450, y 1.350 miligramos, de la droga en forma intravenosa, fue un estudio en el cual se hicieron dosis ascendentes únicas, y en la parte 2, también ya fue completada, con también voluntarios sanos, por ser fase 1, con 50, 150, 150, también intravenosos cada dos semanas, pero son dosis múltiples ascendentes. Lo que está pasando ahora es el estudio fase 3, con 12, 150 miligramos intravenosos cada 12 horas, y dos cortes, de pacientes con nefropatía poligial, biopsiados, que ya tengan una dosis tolerante máxima de inhibición del sistema energético, intensiva y altosterona, pero tener una mayor a 0.5 gramos por día, es importante el corte, y no un gramo, y un volumen de infiltrado mayor a 45, o de 30 a 45, si tiene una biopsia en los últimos dos años. Un tratamiento de aproximadamente 12 semanas, y obviamente ese paciente completo, la parte 3 después será elegible para continuar en la fase de extensión. Se está evaluando, en esta fase también, la transición de la administración intravenosa a la vida subcutánea. Y nuevos datos se van a presentar en el Congreso Europeo de Nefrología, y en noviembre en el americano. Los países que participan de este estudio fase 1 son Estados Unidos, el Reino Unido, y Corea del Sur. Lo que vemos acá, por ejemplo, la farmacocinética de la dosis única ascendente, vemos que a mayor dosis, el porcentaje en la síntesis de la molécula libre de April va bajando, y tanto también se ve cuando se usan los cortes con la dosis múltiples ascendente. Y vemos que tantas moléculas IgA, IgG e IgM, a mayor dosis, menor concentración libre en plasma. Por último, también tener en cuenta que como les dijimos previamente, si bien hay una disminución, una diferencia en la farmacodinámica de lo que tiene que ver la vía intravenosa con la vía subcutánea, la viabilidad, la disponibilidad que se ve con la administración subcutánea, es suficiente para reducir la proteinuria en los pacientes con nefropatía polígica. Para resumir, entonces, lo interesante de esta droga, que es una molécula que está actuando con un mecanismo de acción nuevo, novedoso, que no ha sido probado previamente en la nefropatía polígica, y que interviene en etapas tempranas de esta entidad, ¿sí? Y que, de alguna manera, puede a veces complementarse con otros, como puede ser la explosión de la enzima convertida en la ingestensina, o el esparcentan, que tenemos una endotelina, como complemento. Pero lo importante es que actúe a niveles iniciales de la fisiopatología de la enfermedad, con reducciones dosis dependientes y durables en el tiempo de la IgA a época lactosilada, y mantiene niveles de IgG aceptables para manejar la seguridad ante cualquier tipo de evento infeccioso, sobre todo, ¿no? Los efectos farmacodinámicos de la inhibición del Aper y del IgA están preservados, aunque también, si bien la biodisponibilidad con la vida subcutánea es baja, sigue siendo clínicamente efectiva. Por lo tanto, la biodisponibilidad parece ser prometedora para, incluso para bajar la proteinuria, mantener el volumen desfiltrado y sobre todo el compliance de los pacientes. Para terminar, se sabe que el VAIO 1301 no parecería estar afectando la dinámica y la seguridad de la vacuna del COVID y debido a que hay muchas otras funciones inmunológicas que no están inhibidas por esta molécula, se cree que la misma es segura. Ahora continuamos con la coordinación a través de la doctora Marían Camargo. Muchas gracias. 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 de todas las presentaciones y un overview del desarrollo de las terapias por Chinook. ¿Qué piensas? Sí, sí, sí. Gracias, Roberto. Estamos muy emocionados por empezar nuestros estudios globales de Atrascentan que ya empezaron que ya empezaron hace unos pocos meses. Hemos estado incluyendo pacientes ahora y estamos muy contentos de poder llevar la droga a los pacientes. también en el estudio de fase 2 en el ensayo de fase 2 que incluye otras enfermedades como el síndrome de Alport y FSGS y también la enfermedad diabética del riñón. Gracias. Tenemos a Renal con nosotros ahora. Bienvenido. ¿Cómo están? Pude lograr con el término. Gracias, Ale. Entonces, hay preguntas en el chat. No veo ninguna pregunta en el chat. Como les estaba diciendo también el programa que Dr. Trimarchi presentó del Bion 1301 que también es muy novedoso. Es un medicamento biológico que es una infusión obviamente y los resultados preclínicos son muy buenos, están muy bien y también tenemos un poco de datos de pacientes que han empezado y la reducción de proteínuría se presentó en el EDTA en la presentación europea y hay mucho entusiasmo por el por el mecanismo de acción y la respuesta que han tenido los pacientes también. Hernán, ¿tú tienes alguna algo adicional acerca de su expectativa por la por las nuevas terapias que fueron presentadas hoy y cómo tú ves el futuro del tratamiento de la nefropatía por IGA especialmente con tantas nuevas opciones? gracias Roberto por la pregunta creo que lo más importante como decimos con las normas que digo cuando las escribimos y como tratamos de de alguna forma de reforzar este concepto de que hay en el caso de la coagulio hay dos estadios o dos formas de llegar a tratar una proteinuria o el avance de una nefropatía que no son excluyentes la primera que es la nefroprotección en la cual uno tiene que lograr todo lo que te va a ver con disminución de peso control de la presión arterial no fumar el tabaco el ejercicio que sea aeróbico etcétera etcétera eso es fundamental el uso de los CECASARA2 creo que son muy importantes para reforzar este concepto incluso las nuevas terapéuticas que puede llegar a ver conocer el GT2i y también con el uso del esparcentan porque el esparcentan al ser una droga que no es inmunosupresora y que tiene efectos antiinflamatorios hemodinámicos muy importantes yo creo que es una droga que debería estar cuando si Dios quiere se pueda llegar a demostrar lo que estamos viendo en los estudios fase 3 que ya se ha visto también en fase 2 lograr tener una nefroprotección mucho más fortificada que con un solo droga como puede ser un IECA o un receptor un bloqueador de receptor de anquiotensina 2 una vez dado este concepto importante en el cual por ejemplo el esparcentan podría tener un lugar destacado sin excluir los tratamientos después de inmunosupresores si es que realmente por la clínica del paciente o por la evolución del paciente se requiere si hay mayor de un proteinura mayor un gramo o si hay una micromatura persistente etcétera etcétera o una disminución del filtrado que uno va viendo que no va con una biopsia que llama la atención creo yo personalmente que los tratamientos multi-target son quizá lo que se venga en un futuro acá lo que no hay que olvidarse es que al menos en el caso del April es una molécula que el Bion 101 tiene una M301 tiene una particular muy importante y es que actúa en primeros niveles iniciales de lo que sería la nefropatía por IGA que sobre todo está involucrada en impedir el switching de IgM e IgA creo que eso es re importante y el segundo punto importante es que uno busca moléculas seguras y cuanto más específica sea una droga probablemente más segura es si uno busca justamente detener ese punto entonces si uno compara por ejemplo un corticoide sistémico una ciclofamida que son drogas que actúan a nivel general dentro del sistema inmune pero una molécula que es una monoclonal que va contra un inhibidor de un inductor de los linfocitos B que son los que terminan formando los anticuerpos creo que es algo muy promisorio eso sería un poco la perspectiva que le doy y creo que no tenemos que entender también de que no debemos quizá focalizarnos en una sola droga creo que quizá el tratamiento por eso yo nunca digo que la nefropatía por IGA es una enfermedad es un patrón histológico de daño en el cual aparece un denominador común que es la el depósito de IgA la inmunofluorescencia en el glómerulo pero este creo que esta es una molécula que tiene tiene mucho para recorrer y mucho quizá para poder ofrecer también y creo que que la característica de no ser un inmunosupresor es una 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 un diferencial y Mariana estoy aquí pensando como como la pandemia de COVID por ejemplo influenció la las perspectivas tanto del traigo como también la percepción por la comunidad de una del rol de una una medicación que que no es inmunosupresor por por las la nueva percepción de los de los problemas con infecciones no si si no es supremamente importante tener eso en cuenta interesantemente nuestros colegas en reumatología y en oncología que usan inmunosupresores casi diarios al principio obviamente había mucho susto en usar estos terapéuticos en la gente en la gente como se cuando se estaba regando el COVID pero pienso que ahora ya el susto ha pasado un poco en unas regiones obviamente en otras regiones del mundo las cosas todavía siguen muy mal pero como dice Dr. Hernán hay bueno tener opciones hay que tener varias herramientas como se dice en la maleta para poder atacar esta enfermedad lo bueno de Bion 1301 es que no es inmunosupresorio por sí mismo pero inmunomodulatorio entonces solamente actúa en una parte del sistema inmunológico y no totalmente como serían otras medicamentos como los esteroids o MMS o los otros medicamentos que usan para la enfermedad entonces eso es también bueno con atrocental obviamente es una es una droga que no tiene nada que ver con el sistema inmunológico pero sí tiene función antifibrótica y también pensamos que puede calmar la inflamación que tienen en el riñón sin usar sin usar todo el sistema inmunológico ¿verdad? entonces también es bueno tener esas propiedades en nuestra droga así es bueno yo voy cambiar para el inglés para hacer una pregunta a Erlan que yo pienso que está más confortable en en Inglés Go para want a take advantage of your presence here to explore a little bit of the future applications of this pipeline of drugs and how they enter the nephrology world and how how important the nephrology community is for Shinuk could you expand a little bit about how Shinuk sees the relationship with the nephrology community in the future. Yes. Primero voy a empezar en español. Lo siento mucho, pero mi español, tengo un nombre español, pero mi español es muy, muy pobre. Especialmente el español técnico. Entonces voy a empezar a hablar en inglés. So, you know, Chinook, as many of you know, means it's an Indian name for a pacific northwest wind. And really, it's very befitting because the winds of change are really blowing in kidney disease. The field of nephrology is on fire, really. It's phenomenal for patients. There is competition, you know, and there's a lot of new mechanisms of action that are being developed and tested. And a lot of experts such as yourselves who are getting involved into it. and making a difference. What we see at Chinook is the ability, maybe the potential to develop this precision kidney medicine for the future treatment of kidney disease. And even with atrosentan that has been developed, as you said earlier, Roberto, in diabetic kidney disease, there is now the potential to find some signature response, a potential signature response for patients who might really respond to atrosentan in the future. and that's, you know, tremendously exciting. I mean, I assume Marianne was talking about it. I didn't understand all the technical Spanish, but, you know, everything that atrosentan has to offer above and beyond its effectiveness in glomerular pressure and block pressure is amazingly interesting and exciting. And if you take it one step further, even with the the Bion 1301 that Hernan just presented, you can think even about spatial patient population that might respond to a certain type of combination therapy, sequential combination therapy, maybe upfront combination therapy, I don't know, that maybe really effective in slowing the trajectory of the disease progression for a certain patient. I mean, we just saw a CLT2 inhibitor being also data being presented, amazing data and studies that you participate in. And all of this, I think, for us at Chinooks makes it even more exciting to be involved in the field. We have an R&D engine that is amazing, you know, and Andrew King who is our chief scientific officer, has a group in discovery and translation medicine that is working on really state-of-the-art you know, civil cell RNA sequencing technology that is really telling us that where our drug is going to be effective in the future and which one we should develop when we know we have deep insights about the biology in the kidney. And so it's exciting time for Chinook, of course, but I hope it's exciting time for you experts in the field and also for patients because I mean if you think about it, we're a company with three IG nephropathy trials ongoing. I don't know if there are any other companies like that, but if you look at the number of companies working on IG nephropathy now, you know, there are so many of them. I mean, it fills the big tables. I mean, who would have said that about three or four years ago when it started? So it is really something we need to serve that wave or to catch the wind. If I may go back to my analogy of Chinook name, because it's here. The time is now for us to step in. And obviously we will have all the tools that we're able to use for our patients. Sorry, I was remembering a little bit, but I think it's my excitement and my passion. Gracias, Alan. Muy interesante. Mariana, alguna cosa más? Sí, no, como trasladó un poco lo que dijo Alan, estamos, soy nephrologa y practico en Nueva York y para mí es increíble ver ahora el número de ensayos clínicos que hay en el mundo, places en Latinoamérica, places en Europa que casi nunca tienen oportunidad de participar en estudios y es emocionante ver que ahora por muchas cosas, el entendimiento de la patofisiología, de muchas de las enfermedades renales, el saber que las regulatory agencies, ¿cómo se dice? Las agencias regulatorias han tenido en cuenta que es muy difícil no solamente para las compañías biotécnicas pero también para los pacientes tener estudios que son de 5, 6, 7, 8 años siempre están buscando lo que se llaman puntos finales que son cosas como muerte o el tiempo de diálisis o el doblamiento del creatin en la sangre y obviamente eso necesita inmensidad de dinero y de tiempo y de muchos recursos que se ponen ahí pero ahora que están más amenables a tener puntos finales que sean no tienen que tener tanto tiempo como lo que estamos viendo ahora de proteinuria de EGFR y así realmente le están dando tremenda oportunidad a las compañías biotécnicas como nosotros que somos pequeños al poder tener estos ensayos al poder ir a varios países y incluir a pacientes y a gente que normalmente no pueden por las no las 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 no son infinitos verdad todo todo tiene que ser contado entonces estoy estoy también como como dice Annes estamos muy contentos de que podemos hacer estos estudios ahora y el viento de cambio como dice la canción los vientos de cambio para la nefrología y no solamente en nefropatía de de IGA pero también en otras enfermedades que afectan a los pacientes enfermedad diabética FSGS que mucha gente o el entendimiento de la patrofilosología fue muy poco y ahora hay todas estas tecnologías como decíamos single cell RNAC muchas plataformas transaccionales que estamos viendo y nosotros también estamos teniendo en cuenta toda la ciencia que se ha desarrollado en este tiempo para entender que es el punto en el cual la gente empieza a desarrollar esas enfermedades entonces necesitamos coger todo eso junto llevarlo al laboratorio y ver cómo podemos desarrollar fármacos que sean en punto para pacientes y no cosas que sean generales como han sido históricamente gracias Mariana de vuelta a ti Erna dos preguntas la primera es tú eres un investigador investigador de uno de los estudios con atrasante yo sé que es difícil porque son estudios con no se puede realmente saber dónde dónde cuáles pacientes están en la medicación o en placebo pero cuál es tu impresión como investigador de la de la trascentan en términos de seguridad y términos especialmente en la logística de la administración en posibles cosas que está observando en los trajes que participa en general digamos lo que hemos empezado a trabajar con el esparcentan antes de que empezara la pandemia de covid un poquito antes y se ha habido un momento en el cual pudimos evaluar la seguridad de la droga fue durante todo el año pasado que fue un año difícil y ahora estamos pasando por la segunda ola acá en latinoamérica y una ola muy fuerte no hemos tenido sinceramente con la trascendan complicaciones infecciosas por ejemplo que es una de las que más preocupan en estos momentos a nivel mundial es una droga que se tolera muy bien incluso en el protocolo está diseñada como ir en dosis digamos ascendentes por eventualmente tener una complicación de tipo hipotensora en general en general los pacientes que ingresan con proteínuras mayores a un gramo ya tiene una enfermedad renal crónica en la cual la presión arterial suele estar en niveles más altos que la población general de pacientes de igual edad género etcétera entonces si había un concern digamos si había una preocupación relacionada con el tema de los efectos hemodinámicos y la hipotensión arterial en pacientes que ya habían estado previamente medicados con un ras que hubo que sacarlos para entrar al protocolo pero que se les permitía incluso usar bloqueantes cálcicos o beta bloqueantes etcétera no hemos tenido sinceramente complicaciones mayores relacionadas con esta droga no hemos tenido quizá en algún paciente puede ser que si está muy nefrótico obviamente hay que bajar dosis porque el paciente se puede potenciar mucho pero en general ha sido una droga muy bien tolerada y segura al menos hasta ahora ya vamos por semana ya hemos pasado más la mitad del protocolo semana setenta y pico de las ciento y pico que hay y no hemos tenido grandes complicaciones si es verdad yo puedo decir que como un investigador es sonar que fue un estudio en otra población pero la misma medicación la experiencia en un gran estudio en diabéticos como el sonar es una cosa buena para no solo para para el estudio en IGA o los estudios en otras enfermedades glomerulares pero también una buena base para la transición después de los estudios para la práctica clínica porque la experiencia en distintas enfermedades renales con una una cosa en común que es la proteínuria y la la el riesgo de progresión yo pienso que vaya a ayudar muchísimo la aplicación clínica en el futuro y mi opinión personal es que yo creo que esta es una de las drogas como eso cuando empecé con la primera pregunta que me habías hecho vos cuando empezó la sesión de preguntas que en qué lugar yo puse una diferencia entre lo que tiene que ver con el nefoprotección y el tratamiento inmunosupresor y yo creo que esta es una droga el esparcentan que va a estar si bien está etiquetada por el momento para trabajarla con con FGS o sea con clases focales cementaria primaria con nefropatía por IGA yo creo que esta es una medicación que va a estar en definitiva empleándose en toda la homeopatía con toda la enfermedad renal crónica básicamente proteinúrica sobre todo ¿saben qué casos? en los casos de esclerosis focales cementarias secundarias secundarias que tienen a veces proteinúrias de 0.5 0.8 gramos por día en las cuales no hay una afiliación directa con una mutación o con un antecedente de alguna homeopatía previa estos son casos ideales para usar esta droga porque bloqueas a la angiotensina 2 y a la endotelina que es una molécula que nunca fue atendida por la medicina no fue atendida ha habido algunos estudios en la década del 2000 y quizá antes y fueron medicamentos que fracasaron y esta droga creo que está diseñada de una forma diferente y aparte es práctica porque en un solo comprimido tenés las dos drogas juntas así que yo creo que hay mucho para poder ofrecerle a nivel general en lo que es enfermedad renal crónica la verdad una última pregunta a usted Hernández yo sé que tú tú tienes un interés muy muy grande en que una parte una participación más amplia de América Latina en los estudios un mensaje final aquí acerca del potencial de América Latina como una como sitios para investigación tu percepción del potencial y de la performance de la región para la comunidad de nefrología aquí en Esla bueno Roberto gracias por la pregunta y por la oportunidad creo que si miramos para atrás de 10 años a la fecha creo que la región ha hecho mucho las autoridades de las sociedades tanto latinoamericanas como las de cada país en Latinoamérica han hecho todo lo posible para hacer crecer a la región yo creo que a menos en el tema particular que voy a centrarme ahora a hablar que es el tema de la glomeropatía creo que ha sido muy importante y es muy importante la participación de Latinoamérica en todo lo que tenga que ver con investigación clínica porque las normas que digo de las cuales de alguna forma uno está involucrado en la elaboración proponemos que si el paciente no tiene un tratamiento específico para esa glomeropatía tiene que entrar un RCT un estudio randomizado controlado con placebo la única forma que podemos ofrecer a nosotros mismos es a las generaciones futuras hijos gente joven que va a venir a las futuras generaciones a tener tratamientos de entrada que ya estén probados que realmente sirven y cuanto más seguro mejor entonces si no podemos trabajar en conjunto en equipo a nivel inter interamericano para poder hacer esto es imposible yo creo que un puntapié importante fueron dos o tres reuniones que una que hicimos acá en Argentina que fue la reunión de la Mayo Clinic que después se separamos otros países de Latinoamérica el simposio internacional de IGA que hemos hecho en 2018 y después también ha habido otros países con los cuales hemos trabajado en mayor o menor medida ya sea con Brasil hemos trabajado un montón con Uruguay hemos trabajado un montón y hemos trabajado con Colombia hay mucho interés en Ecuador hemos tenido contacto con México se estoy nombrando países que de alguna manera Perú mismo con Chile estamos buscando la forma de decir hay un movimiento interno de deseos bueno no hay que formarse también para eso porque hay que estar a la altura no es solamente bueno voy a participar hay que tomar un compromiso para trabajar con normas internacionales GCP y CH que nos permitan poder acreditar para poder llevar estos medicamentos a poder ser evaluados en los pacientes por eso creo que es una oportunidad única esta que nos ofrece la industria en este caso Chinook pero bueno hay varios creo que hay un reconocimiento de la industria en general de que este campo de la nefrología necesita atención y hay un interés importante para poder ayudar así que para nosotros es importantísimo que Latinoamérica esté involucrada en primera línea como está otra parte del mundo y creo que lo estamos logrando creo que lo estamos logrando de a poco y esta oportunidad que nos da Chinook de poder hacerlo en Latinoamérica para nosotros es importante gracias bueno yo pienso que la discusión fue excelente a mí me gustaría agradecer a Chinook por la oportunidad de estar aquí en esta discusión participando con Hernán Mariana en la presentación de Chinook y sus estudios clínicos su pipeline de medicaciones que es muy muy acerca de la nefrología y creo que es posible decir que Chinook está apenas empezando la comunicación y la el contacto con la comunidad nefrológica que es siempre un placer ver una nueva empresa empezando las actividades en nefrología con este está está clara está claro alineamiento con la con la comunidad con la con las enfermedades renales Alan yo no sé si tú tú quieres hacer una un algún comentario final o Mariana oh voy a hacer un poco al fin al fin pero sí por favor tiene que prepararse primero para no quisiera muchas muchas gracias Roberto y Hernán por la oportunidad de presentar con ustedes dos completamente estoy de acuerdo contigo es un placer estar al frente de la comunidad latina y como dices nosotros estamos apenas empezando estamos comprometidos como lo dije en mi en mi sesión avanzar el tratamiento para la gente con enfermedad renal y estamos como dicho muy entusiasmados y también el trabajo que estamos haciendo es muy robusto y van a haber muchas cosas que van a salir de nuestra compañía nuestro trabajo que estamos haciendo las colaboraciones con todos nuestros asociados en nefrología y esperamos que la comunidad nefrológica nos mire a nosotros y piense que de verdad quieran estar asociados con nosotros que podamos hacer estudios clínicos juntos y si tienen alguna pregunta por favor siempre sigan se sienten libres al contactarme y me encantaría hablar con todos ustedes para contarles más de lo que tenemos planeado muchas gracias una simple palabra para el fin a chino que empezamos el viaje científico sí y el viaje pasa con latinoamérica seguro sin embargo queremos hacer los ensayos clínicos queremos trabajar con todos vosotros es un placer ok gracias gracias hasta luego hasta luego Erna bye gracias me no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.